Un gráfico de control estadístico en Power BI es posible crearlo desde cero Tiene ciertas particularidades y apenas este es el primer acercamiento Esto pica y se extiende porque es una teoría estándar postulados muy amplio Vamos a enfocarnos en lo mínimo que debes de comprender De identificar para comenzar a manipular o configurar algo que se asemeja a lo que ves aquí en pantalla O por ejemplo este u otra versión en donde es muy evidente de que esos dos puntos están por fuera De los límites superiores preestablecidos Cuando uno comienza este tipo de gráfico de control estadístico de procesos En pocas palabras es una serie de tiempo u observaciones que tienen las mediciones Y quieres determinar si ese proceso está o no en control Que tan alejado se encuentra de los límites que se considerarían aceptables En la propia variabilidad del proceso Cuando uno comienza a ver esto a nivel de tabla es la observación Llámese lo que colocarías en el eje de las X o de las abscisas Y la medición que va en la Y, en el eje de las Y o las coordenadas Luego tendrías lo que es el gráfico Y vamos a evaluar cómo vas a agregar y qué configuración debe de tener cada medida El resultado es eje de las Y o en este caso ordenadas La sumatoria de la medición Luego viene la línea central que es esta línea que vemos aquí con el promedio Esto que vemos aquí en el medio lo estoy colocando de color azul Esto, que es el promedio En la línea número 3 lo tenemos El promedio, sin embargo, si lo vas a hacer a partir de medidas Como el contexto de filtro del gráfico va a forzar de que se represente con esas fluctuaciones Utilizamos funciones como Remote Filters o All Selected Según sea el caso, para ignorar y decir Dame el promedio de toda esta observación E ignora lo que en el eje de las X En este caso, lo que son las observaciones me está representando Para que me digas que el promedio de la línea central es tanto Y se presenta de una forma constante Luego tenemos lo que es la desviación estándar Sea de la población o la muestra Dependerá de tu modelo semántico o analítico Y luego vienen lo que son las separaciones de los límites superiores a inferiores Por ejemplo, este es el primer límite superior Este es el segundo Este que vemos aquí en color rojo Que tiene la etiqueta, es el tercero Cuando uno va a crear un límite superior Está sumando Cuando lo creas el inferior, estás restando Para crear, por ejemplo, el primero, el upper control limit O límite de control superior Utilizamos la línea central, que es ese promedio constante Más una vez la multiplicación de la desviación estándar El segundo es lo mismo Dos veces la multiplicación El tercero es lo mismo Tres veces la desviación Así vamos, ¿no? Y en el inferior es lo mismo El lower control limit O el límite de control inferior Pero en vez de sumar, estaríamos restando Es una constante Tantos hacia arriba, tantos hacia abajo ¿Cómo uno agrega y configura esas barras de colores? Lo más importante son las barras de error Porque cuando tú las activas Tú habilitas esto Desactivas la barra como tal Y en el límite superior vas a colocar Por ejemplo, en este Que sería Vamos a colocar aquí el primero Límite superior Aquí, el primero ¿Quién es el primero de él? El límite superior El mismo Porque si yo me encuentro aquí Este es Uber control limit Una vez sigma Que sería este Él sería el mismo límite superior Pero en el inferior Es la línea central Que es la que te comenté Inicialmente Así que El superior es uno El inferior es la línea central Y luego tú comienzas a colorearlo Luego seleccionas otro El segundo Y ya el segundo Estarías como en el segundo piso De lo que es esa observación Ya el límite superior es dos Y el inferior que es El uno Y la banda de error Comienzas a modificar de colores Así que Eso es básicamente lo más importante Las líneas en este caso Se activan Y todas con el trazo en cero Porque Si le colocas un trazo Fíjate que aquí ya se comienza a ver algo Que no tiene mucho sentido Así que todo se deja en cero Las etiquetas de serie Yo solamente activé tres Tres veces la división estándar Hacia arriba Hacia abajo Y la línea central Pero es cuestión de gustos Las etiquetas de datos Fíjate que Lo que está por fuera Aquí de la observación Todos estos símbolos positivos Solamente se presenta Y no se presenta El valor como tal Y esto viene a partir De un etiquetado Condicional Las etiquetas de datos Aquí a nivel de resultado Tiene aquí en la etiqueta personalizada Esta medida Esta medida En pocas palabras Se leería de la siguiente forma Si el resultado Que te comencé al principio Te comenté al principio Es superior A una vez Sigma O límite superior Quiero unichar 43 Que es este tipo de símbolo Si es Menor A una vez Del límite inferior Quiero el mismo Es una forma de verlo Quizás no es la mejor Pero La idea es comenzar A manipularlo Este archivo Lo tienes en la descripción Así que puedes comenzar A trabajarlo Esta otra versión Es lo mismo Pero deshabilitándole Las franjas Asimilando algo Similar a un papel Milimetrado Cuando uno lo ve De forma impresa Todavía le falta Un poco de Trabajo Luego también tenemos Esta parte De color blanco Que aquí no están Todas las medidas Fíjate que aquí Se omitieron Por ejemplo Los límites De una vez Sigma De tres veces Sigma Porque aquí El etiquetado Condicional es a partir De dos Vuelvo y repito Esto se configura En base a múltiples Patrones ¿No? O criterios Así que Aquí si el resultado De dos veces Esta desviación Que estamos viendo Por acá Quiero este tipo De resultado Que es muy evidente Fíjate que aquí El límite Superior Es UCL Dos veces Sigma Y esto Está por encima De él Si eso se cumple Van a aparecer Esos círculos Aquí pareciera Que este Estuviese por Generarse Pero no Él se encuentra Todavía en el rango En ese límite De control Así que Esto da ¿Verdad? Esto da para mucho Hay que ver Que otras alternativas Se tienen Posiblemente Más adelante Pudiésemos crear Algún tipo de función En DATS Para poder también O de medidas Para poder también Establecer Etiquetados O condiciones A nivel de barra Que si se establece Un tipo de patrón Ascendente Descendente O continuo También se coloree Y en otros casos No solamente Establecerlo en base A superar Límites superiores E inferiores De esta forma Sino a partir De lo que tiene que ver Con rangos Es decir El resultado Va a tomar en cuenta Una serie de rangos Y ese es el valor O un promedio móvil Pudiese ser Vuelvo y repito Da para mucho Así que Vamos a dejar esto Hasta aquí Te dejo el artículo O el archivo En la descripción De este video Y seguimos aprendiendo Sobre cómo se crean Tráficos de control estadístico Aquí en Power BI En la descripción de la descripción